Todo inicia con un joven presentándose en su nuevo grupo escolar, este es Shindou Yuichi, un chico que vivió toda su vida hasta ese momento con un gran problema para socializar. Ahora que ha subido al siguiente nivel, trata de reponer su vida esforzándose para enfrentar esos problemas de comunicación y ser un chico mucho más normal, aunque parece costarle bastante. En ese momento una joven aparece. Esta joven es Fukamori, la chica que volvió su vida a un infierno en la escuela primaria, y ahora está aquí, pero parece una persona completamente diferente, es amable, delicada y literalmente lo opuesto a lo que él recordaba. Poco después esta chica sigue acercándose a Yuichi, declarándosele para volverse novios. Estando en la cafetería con todos viéndolo, Yuichi no tiene cómo rechazarla, por lo que inicia una relación confusa, donde la chica que antes le hizo la vida imposible ahora parece una persona completamente diferente. Antes de que alguien piense que el título o la miniatura es un clickbait, voy a explicar la historia de una manera mucho más detallada. La chica es Fukamori, una joven de familia rica que de niña fue muchas veces encerrada en una habitación especial. Esta habitación no era de tortura, era un cuarto que se podría decir de ensueño, entre comillas, teniendo todos los lujos posibles, agua, comida, baño, entretenimiento, etc. El problema está en que su familia nunca le puso atención. Esta habitación solo podía abrirse por fuera, por lo que no se sabe cuántas veces o cuánto tiempo tuvo que estar encerrada o recluida en ese lugar por culpa de sus padres, ya que parece que nunca tuvieron tiempo para ella o no querían tenerla cerca. Tras esto, Fukamori fue desarrollando un trastorno de identidad disociativa, creando un alter, que se podría decir que es otra versión de ella, pero mucho más alegre. Ahora dentro de Fukamori hay dos personalidades, la original Fukamori y la alter, que aún no sabemos en qué momento apareció o cuántos años tiene. Para serles sinceros, he estudiado un poco sobre el tema, y por lo que sea este tipo de trastornos surgen a base de situaciones duras en la vida. Esta segunda personalidad aparece cuando Fukamori se queda dormida, tomando el control completamente hasta que vuelve a dormirse. Aún así, las emociones muy fuertes también pueden hacer que cambie de nuevo su personalidad. Es un tema bastante complicado y extenso, pero obviamente es un manga de comedia romántica y no puede ser muy exacto o realista. Si bien la historia podría centrarse en cómo surgió esta segunda personalidad, es un tema que al menos aún no se ha tomado, ya que el manga es demasiado nuevo, siendo estrenado en mayo de este año si no estoy mal, o tal vez un poco antes. Apenas tiene un par de meses publicándose, por lo que no hay muchos capítulos explorando el tema. Pese a esto, la historia en verdad me pareció llamativa y entretenida. Los capítulos son suficientemente largos, además de contarnos lo básico de manera rápida, para que así entendamos la situación. Ya veremos cómo va desarrollándose la historia. Hay mucho contenido que el manga puede abarcar, y por ahora como son los primeros capítulos solo hemos visto un poco de su vida escolar y cómo tratan de manejar el secreto de la doble personalidad, siendo una comedia romántica donde un joven está atrapado con una chica con doble personalidad, por lo que se ha dejado ver la razón de que ésta maltratara a Yuichi en un principio era porque le gustaba, y era la manera de evitar que lo descubriera. Pero ahora su alter quiere quitárselo, siendo ésta mucho más directa en lo que desea conseguir. A lo largo de estos capítulos vemos cómo Fukamori no sabe cómo va a vivir su vida ahora que Yuichi sabe todo, y tendrá que ir controlando su comportamiento mucho más agresivo para vencer a su propio alter. Como tal, la historia no es extremadamente profunda, como dije antes, solamente es un manga de romance, pero tiene el potencial de que en algún futuro tendrá muchos arcos interesantes, ya sea explorando su trastorno disociativo o conociendo más de su pasado. Quién sabe, igual y le estoy dando demasiado crédito. Por ahora es una comedia romántica escolar con un muy buen concepto, casi no hay historias que hablen de este tipo de temas, y si los hay, siempre los tratan de manera muy superficial y no directa. En este caso te lo explican de frente, para que sepas que es un personaje con identidad disociativa. Así que vayan a disfrutar de un manga bastante raro pero interesante de una chica un tanto especial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.